Para Shabayetzeh del día viernes, dice así, el mundo venidero se llama Noam, agradable. Que en el cual cuando se despierta el mundo venidero, toda la alegría, todo lo bueno, todas las luces espirituales, toda la libertad del mundo se van a despertar. Por eso se llama Noam, agradable. Por lo tanto, estudiamos que los pecadores que están en el infierno, en la hora que entra el Shabat, cuando está entrando el Shabat, todos descansan. Y tienen ellos libertad y descanso. Cuando sale el Shabat, cuando ya es Motzai Shabat, hay que despertar sobre nosotros la alegría superior. Para que nos salvemos de ese castigo de los pecadores, que son juzgados en esa hora cuando sale el Shabat. De ahí en adelante, otra vez, entra al Gehinam y se le enciende. Tenemos que despertarnos y decir, Los sefaradíes empiezan en Shubah Hashem, que es el retorno de la Neshama, porque estamos perdiendo la Neshama literal, el alma extra. Y los Ashkenazim empiezan, como de la manera más primitiva, más antigua, que es Vihinoam, que sea el mundo venidero. Por eso es agradable, en los mundos superiores, la alegría sobre todo. Los caminos de la Torah son caminos agradables, es el mundo venidero, la vida en este mundo y en el mundo venidero. Todos sus senderos son Shalom, son paz de la Torah. ¿Qué quiere decir sus senderos? Todos los senderos son los senderos que salen de arriba y todos están aferrados, ¿verdad? Al grit, al pacto que tenemos del Shabat con Dios. Y ese pacto es el pacto del Shalom de la paz, el Shalom Bait. Por eso cuando empieza el Shabat, prendemos las velas del Shabat. Las velas del Shabat, las dos velas que significa la paz en la casa, porque el infierno se apaga. Y los malvados tienen cierto descanso, porque aunque se apague, es como un horno. Aunque se apague, ¿verdad? El calorcito del horno sigue hasta que se disipe. Todavía se trata del calorcito. Pero entonces el Shabat en la luz es para decir, hay que prender, hay que iluminar los caminos de las personas, de la casa, que haya Shalom, que haya paz. Que sigamos la ley del Shabat. Está encargada la mujer de eso. Y eso, entramos al océano grande. ¿Verdad? Entonces nos da Shalom la paz. Desde el grito, rejol neti botea Shalom. Y estudiamos Torah y Shabat. Porque todos sus senderos son de paz. Y la paz, el Shalom viene en la palabra completitud, en el cual está la paz verdadera en todos los aspectos de la vida. En este mundo, en el mundo venidero. Baruch Hashem en el mundo, amén y amén, Shabbat, Shabbat, Shalom y Mevorach.